Bueno, ahora es el día de Thanksgiving y nuestro amigo Brom va a hacer referencias de este día tan importante en nueve idiomas. Brom, ¿Inglés? No, 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 no. Y en español, Brom? Para Regia, o sea que Pavo parecía un dinosaurio, así de gigantesco y había comidas tradicionales y pues lo he pasado muy bien aquí. Y ahora estamos grabando. Pues sí, es grato tener un día de descanso, pero sobre todo de comida abundante. Oye, ¿y en alemán? Oye, Brown, ¿y en indonesio? No, 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 no. Oye, ¿y en portugués? Hoy en portugués, ¿y en portugués? Un día en portugués, ¿y en portugués? Un día en portugués, ¿y en portugués? Y en portugués, ¿y en portugués? Un día en portugués, ¿y en portugués?